Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Hermanos todos dicen, quiero alcanzar mi máximo potencial, hay libros, siete pasos para alcanzar tu máximo potencial intelectual, siete o ocho o lo que sean pasos para alcanzar tu máximo potencial en lectura, tu máximo potencial financiero, tu máximo potencial en tantas cosas. Pero no vas a ver a alguien que diga, yo quiero alcanzar mi máximo potencial, o ha de haber, pero no, es muy común. Yo quiero alcanzar mi máximo potencial en la fe. Quiero alcanzar todo lo que la fe que Dios plantó en mí, dice que tengo que alcanzar. Y no vemos ese tipo de actitud. Y no, no estoy haciendo un reclamo en medio de la gente que no confiesa fe. No vemos ese tipo de actitud en medio de los cristianos. Y quiero hablar del obstáculo por el cual, o por los cuales nos encontramos así. Como hijos de Dios, sin estar creciendo o desarrollándonos en la fe. Porque si bien la fe comienza pequeñita, ¿verdad? El Señor dio el ejemplo y yo voy a utilizar el ejemplo del Maestro. Como algo insignificante, como algo casi imperceptible. En el contexto ahí, en el cual se encontraba el Maestro, en relación a lo que era la agronomía, por decirlo así, de aquella región, decía, de entre las semillas que ustedes conocen, esta es la más pequeña. Es como un grano de mostaza. Como si fuese con un holografo, pum, hace un puntito, así sería. Pero después, esa semilla, aunque imperceptible, llega a crecer como la más grande de las hortalizas. Se torna árbol. Aún aves pueden venir a hacer nido en aquello que comenzó tan pequeño. Decirle, por favor, a Dios que es la más, tenés que crecer en la fe. No te quedes pequeña, no te quedes pequeño. ¿Sí? Es lo que demanda la Biblia. Tenemos que entender que este crecimiento, que este desarrollo en nuestra fe, es como, lo voy a decir de esta manera, es como enhebrar una aguja. ¿A qué me refiero? ¿Necesitas qué cosa? Vista. Visión. ¿Necesitas también qué cosa? Precisión. Si te tiembla la mano es un poco difícil. Sabemos que hay distintas técnicas, pero lo digo en la forma práctica en la cual todos hemos practicado, digo, así en la escuela, cuando antes se nos enseñaban esas cosas en la escuela, no sé si ahora se va a hacer más, no he visto por lo menos en artes plásticas ni en ninguna otra materia, pero se nos enseñaba a enhebrar la aguja y hacer distintos puntos, distintas formas de costura manualmente hablando. Entonces necesitas vista, necesitas precisión y necesitas paciencia para que haya fe. Esa pequeña semilla, ¿saben qué representa? La palabra. Es un libro grande. Pero díganme, hermanos, si no es tomado con desprecio. Seamos sinceros como sociedad, ¿quién respeta la Biblia? ¿Quién dice grandes cosas en relación a la Biblia? De repente están, ¿verdad?, las luces que se presentan, ¿verdad?, y que han tenido experiencia, y su experiencia porque ha crecido la fe de ellos en algún aspecto, ¿verdad?, y confiesan. Pero así como sociedad, el común denominador de la gente, ¿quién habla maravillas de esto? No, se habla maravillas de hombres, se habla maravillas de los inventos, se habla maravillas de algún deportista, se habla maravillas de cualquier cosa, pero nadie habla elogiando la Biblia en medio de nuestros comunicadores, en medio de nuestro liderazgo. Hablo como nación, no di liderazgo espiritual. No están hablando maravillas de la Biblia, porque no la conocen y no la pueden manifestar. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, Romanos 10, 17. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. Te da visión, comienza a ajustarte precisión para enhebrar y te genera uno, hermanos amados, una de las virtudes que más escasea y que más hace falta hoy en día. Casi, casi se la ve como una debilidad. Paciencia. El factor tiempo. Tu fe para crecer necesita también de tiempo, palabra y ejecución. Te va a maravillar cuando te comienzas a mostrar los aspectos que van a hacer crecer tu fe, porque sé que el Espíritu Santo va a hablar a tu vida. Y cuando comienzas a agarrar uno de esos recursos, va a ser como cuando preparas una comida y la comienzas a sazonar, la comienzas a poner deliciosa para tu paladar. Así va a comenzar a ser la fe. La fe es una delicia para el creyente. La fe hace que todos los preceptos, lo harás esto o no harás lo otro, se convierten como sazón, como la razón de nuestro existir. Le dan sentido a nuestro caminar. Le ponen experiencias vivas a nuestro peregrinar, a nuestra confesión de fe. Porque si estás en medio de una religión y no tenés fe, créeme, ay hermanos, que estás perdiendo tu tiempo. La Biblia dice que si no comprendes que Cristo resucitó, si en tu mente esa verdad no se plantó para vida eterna, tu expectativa en el Señor va a ser solamente para esta vida. Y si esperas solamente para esta vida, con tus ojos puestos solamente aquí en la tierra, sos el más digno de lástima. Y hay gente que es digna de lástima en medio de reuniones religiosas como estas. ¿Por qué? Porque sus vidas no tienen genuina fe. No han crecido, no se han desarrollado. Y viven como si fuese que nunca se les predicó. Los obstáculos. Vamos a hablar de los obstáculos de la fe. Les voy a dar solamente tres que creo que son los que vas a poder encontrar y aplicar en todas áreas de tu vida y capaz que de ellos comenzamos a ramificar otra forma de obstáculo. Pudiésemos decir, los primeros dos le pudiésemos llamar el equipo de los ofendidos y el equipo de los malagradecidos. Veamos el equipo de los ofendidos. ¿Cuál es el primer obstáculo de la fe? La gente que no perdona. ¿Querés ahogar tu fe? Guardar rencor. ¿Querés hacer que tu fe se atrofie? Volvete a alguien amargado, a alguien amargada. Sea cual fuese el contexto. Hay situaciones y situaciones. Pero vos no sabes lo que me hicieron. Me abandonaron cuando era chico. Me abandonaron en un orfanatorio. Me violaron. No estoy poniendo de menos. Estoy diciendo que gente así se ha levantado. Y tal vez no es la situación de ninguno de ustedes. U otros que se creen hasta más santos o justos que Dios. Dice, no, Dios no me va a perdonar esto. Vos no sabes todo el mal que causé. Yo me merezco estar todo esto. Dios es todopoderoso. Vos sos más justo que el justo ahora. ¿No perdonan o no se perdonan? Eso es un obstáculo, un obstáculo casi insalvable para tu fe. Voy a agarrarme una porción en las Sagradas Escrituras. donde el Señor dice que él va a pedir cuentas y hace una parábola y la hace de esta manera. Viene un rey a hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas con sus siervos se da cuenta que uno que le debía mucho no podía devolvérselo y le imploró perdón y se lo perdonó toda aquella gran deuda que tenía. Pero saliendo aquel siervo del lugar de donde fue perdonado de la presencia de su rey él encuentra un consiervo suyo que le debía una suma insignificante en relación de lo que él acababa de ser perdonado y él le agarra del cuello y le dice págame lo que me debes y las mismas palabras que él hace un ratito había pronunciado son las que le dice ten paciencia conmigo yo te lo voy a pagar todo pero él no quiso y lo entregó a él contexto histórico socioeconómico a él y a toda su familia llegó al oído de su rey de su señor lo mandó a llamar le dijo simplemente esto no debieras tú haberte comportado como yo me comporté contigo él salió perdonado de allí no hizo su fruto de su perdón él manipuló la situación hay gente que manipula la situación si no lo voy a volver a hacer pero en su corazón no siente genuino arrepentimiento no dice realmente aborrezco esto no lo quiero nunca más volver a hacer y lo dice simplemente para qué para no recibir las consecuencias que sus actos merecen pero cuando sale él no se siente perdonado él se siente letradito letradita que se salió con la suya que burló el castigo que tendría que haber venido sobre sí sobre él porque no actuó según me explico provisión de perdón cuantioso perdón sale hermanos por hacer un número por decir un número cualquiera un millón de dólares una cifra que tal vez no vamos a ver voy yo todos juntos tal vez no es nada para alguien pero el promedio aquí entre los que estamos me imagino que nos va a ser muy fácil juntar un millón de dólares en la cuenta un millón de dólares de vida le perdonó un millón de dólares no es que él tiene un millón de dólares le perdonó él está saldo cero es como si fuese que se le puso eso en su favor él es libre él puede puede hacer su vida su mujer y sus hijos no se van a ir presos él salió totalmente libre y cuando él tenía esa provisión él lo agarró un poquitito de eso para perdonar aquello que era insignificante uno de los más grandes obstáculos para que nosotros podamos caminar en fe es la falta de perdón recuerdo cuando se sucedió el incendio del licuabolaño para mí es muy significativo porque me tocó perder parte de mi familia en ese lugar y se rezaba siempre el Padre Nuestro y en una porción del Padre Nuestro ustedes saben que dice perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden pero sin embargo el eslogan de los reclamos era ni olvido ni perdón la gente dice no puedo olvidar no siento perdonar aún me duele el perdón no consiste en que no puedas recordar eso es una enfermedad es amnesia Alzheimer no sé si tu cerebro funciona bien tenés que recordar el tema es cómo decidís recordar digo bien como algo perdonado o con tu deseo de venganza ni olvido ni perdón cómo pueden estar delante de la cruz de Cristo poniéndose poniéndose ellos en un nivel superior de la sangre repito poniéndose en un nivel superior a la sangre del unigénito del cielo derramado en el Calvario es un error que ató la vida de gente y lo sigue haciendo hay gente que su ser querido murió pero se quedaron atados por tener frases como esas no puestas en una remera sino en sus corazones y nunca pudieron crecer en la fe repitiendo hermanos sin entender un modelo de oración que es tu identidad el propósito de tu padre y tu victoria para no caer en la tentación y no ser presa del maligno entonces hermanos cuando alguien dice no puedo perdonar no siento no logro perdonar tienes que decirle muy claramente a tu corazón o a la persona que te esté hablando de esa manera tienes que decirle realmente lo que está pasando es no querés perdonar me duele nadie dijo que no va a doler justamente porque duele necesitas dejar de reclamar no estamos diciendo que no se va a hacer justicia estamos hablando en el ámbito del tribunal de tu corazón y de tu entendimiento para que no te amargues y no te vuelvas loco atrapado en un evento que ni siquiera podés corregir porque ya sucedió por supuesto que después las leyes se tienen que encargar me refiero en el orden social para que haya buena convivencia el segundo equipo habíamos dicho el equipo de los mal agradecidos ¿saben cómo ustedes van a identificar un mal agradecido? un mal agradecido es por naturaleza un desobediente así como crece la planta de mango vemos que naturalmente da mango una planta de naranjas da naranjas así la persona mal agradecida es un desobediente a Dios el obstáculo por excelencia para atrapar la fe para hacer de alguna manera porque el bonsai por lo menos es un árbol vivo pero hacer de alguna manera como una apariencia de la fe pero enana es la desobediencia son como cristianos enanos que no terminan nunca parece de aprender que están allí siempre parece como dependiendo de las personas de que alguien venga le haga una imposición de mano de una experiencia así sobrenatural que tiene más o menos que bajarse un ángel amén que sucedan esas cosas pero van a ver que esas cosas no se sucedían cada rato eran eventos que se daban fortuitamente según una soberanía y una providencia divina por la necesidad específica pero Jesús dijo más bien aventurados le decía a Tomás después de haber metido su dedo y su mano en las heridas del Señor más bien aventurados los que sin ver creerán y creer recibir la semillita que se vuelva un árbol es obediencia no vas a crecer en la fe si no obedeces automáticamente es una ecuación directamente proporcional si desobedeces decreces no soy Dios no puedo decir quién es o no del Señor el Señor juzgará en un momento dado como hemos hablado es un lindo ejemplo que está ahí en la Biblia Pablo Pablo y Bernabé se pelean muy mal ustedes saben que Pablo y Bernabé quién sabe que Pablo y Bernabé se habían peleado alguien sabe los otros no levantan las manos por tímidos quién no sabe que Pablo y Bernabé se pelearon saben que se pelearon al punto que se separaron en Antioquía Pablo y Bernabé eran apartados por el Espíritu Santo y la autoridad de la iglesia decía al Espíritu Santo y a nosotros nos pareció bien apartar a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio en un momento dado aparece alguien que se llama Marcos Juan Marcos y el tipo en un evento específico no pasa una prueba y se echa para atrás y Pablo que ya se encontraba en otro estadio en otro nivel de su crecimiento dijo este no nos sirve y Bernabé dijo va a venir igual no va a venir no nos sirve va a venir igual no va a venir va a venir y así se pelearon ¿verdad? y se separaron bueno yo me voy con Bernabé y yo me voy Pablo dijo me voy entonces con Silas pero saben que es lo maravilloso de la historia que en la carta cuando Pablo se despide de Timoteo en la segunda carta él dice y trae a Marcos me es útil pasaron muchos eventos yo no sé al igual que Pablo tampoco es Dios y tampoco supo yo no sé cómo van a terminar la historia pero una cosa sí sé que si no avanzas si no obedeces te va a hacer problema y le vas a hacer problemas a otros se van a pelear por tu culpa se van a pelear por tu culpa lo que hace que la fe no crezca es la desobediencia y el último obstáculo ¿cuál es el primero? la falta de perdón la desobediencia y el último es vivir conforme a la carne la carta a los romanos lo dice de una manera que no necesita ser teólogo va a entrar en tu entendimiento y lo vas a comprender romano 8.8 dice simplemente así no pueden agradar a Dios hebreos 11.6 dice sin fe es imposible agradar a Dios y hay otro aspecto en la Biblia donde no se le puede agradar a Dios los que viven conforme a la carne la Biblia dice que es una amistad con el mundo es un amor a las cosas pasajeras a las cosas terrenales a las cosas que no podemos retener y que ellas no se pueden convertir en la razón de nuestro existir en el cimiento sobre el cual edificamos una vida de fe ¿por qué? porque hoy está tu familia y ¿qué pasa si todos mueren? le pasó a mi cuñado falleció mi hermana y sus tres hijos en el incendio perdió todo todo no pudo entrar nunca más en su casa porque entraba en ese lugar y le traía recuerdos de su mujer y de sus hijos tuvo que deshacerse de esa casa que con tanto esfuerzo habían comprado juntos pero ella no es su Dios ni sus hijos son su Dios duele de una manera que solamente gente que pasó por eso va a poder explicar él dijo esto no me suicido porque quiero encontrarme con ellos no estoy diciendo que algún pecado u otro no pueda ser perdonado por el Señor tampoco eso no quiere decir que tenemos permiso de suicidarnos estoy diciendo que el anhelo de querer encontrarse con ellos hizo que él permanezca en este lugar en la tierra donde él no tenía razón para seguir viviendo después rehizo su vida tiene hijos otra vez obviamente se distanciaba de nuestros caminar porque no quedó ni siquiera ninguno de sus hijos quedamos totalmente separados el aprecio está ahí además cuando le veo parece que le iba a ver llegar a Graciela me cuesta mucho verlo solo me gustaría más verle con su esposa y sus hijos pero no tenemos esa oportunidad pero eso es un evento mío lo que estoy queriendo decir hermanos que si vivimos según la carne según los deseos según los principios terrenales que no podemos retener vamos a desagradar a Dios el amor al mundo hermanos te va a ser un tropiezo el querer disfrutar de una manera que Dios te dice no te conviene no te es lícito el querer estar alegres tomando siempre alguna bebida alcohólica te va a ser un tropiezo para tu fe te vas a atrofiar no vas a crecer no te quiero ahogar la fiesta estoy diciendo si quieres entender dos más dos da cuatro no vas a crecer tu momento de más experiencia porque estamos pues también en este vaso pero este vaso me refiero al cuerpo este vaso de barro tiene que ser reenseñado reeducado porque sigue teniendo verdad glándulas me refiero sigue soltando hormonas sigue experimentando alegría y gozo pero tiene que ser reeducado tenés que direccionarles una orden la Biblia dice gozaos otra vez os digo gozaos y cuál es tu gozo estar dependiendo de que haya una sustancia estás dependiendo que todos te quieran estás dependiendo que te ame tu esposa tu esposo hermano nosotros los que estamos casados verdad voy a pedir que nadie levante la mano pero algunas veces tenemos predisposición la mayoría veo que son mayores de edad voy a tratar de hablar en términos así de adultos tenemos predisposición queremos estar como solamente a los cónyuges les es lícito y qué pasa la hermana me duele la cabeza le trae una tira ahí de dolané de lo que sea le creas es intravenoso así para que le pase tu dolor de cabeza pero ya te baja la persiana pero al día siguiente por más que vos estuviste así con muchos deseos y hasta le podés abrir mirá acá lo que dice primera carta a los corintios capítulo 7 tu cuerpo me pertenece véngase para acá no, no, no funciona no funciona en serio a mí por lo menos no me funcionó pero al día siguiente sale el sol o si está nublado es de día por lo menos no te moriste pasó no fue el fin del mundo y sigue estando tu compañera se le va a pasar después seguramente se van a reconciliar y si te mantuviste fiel las reconciliaciones son espectaculares generalmente quieren venir los hijos en esos momentos no importa nada solamente reconciliarse no nos podemos nosotros limitar a las cosas del mundo porque van a ser un obstáculo para nuestra fe cómo no vas a aprovechar tu oportunidad se dice acá en la jerga paraguaya el golpe para cambiar tu vida tu futuro y de tu gente y hasta te ven como un obstáculo para qué para que el equipo pueda salir adelante son un estorbo o sea que después ya no te quieren otra vez y vos ya no querés otra vez que la gente te rechace y querés también tocar ese dinerito que sabes que no es tuyo y así nos va como sociedad así nos va como sociedad viviendo como un país pobre siendo que no lo somos no somos pobres es una mentira hay muchísimos recursos pero vivimos en medio de gente sin fe gente que no cree que va a haber un juicio porque ni siquiera tanto se cauterizó el corazón de la gente por su incredulidad hacia Dios que piensan que así como van a sobornar la justicia acá de los hombres porque acá es así es así y no estoy hablando algo que no se sepa si tenés buen respaldo si podés poner dinero sobre la mesa podés afar de cosas y se genera algo que se ha convertido en una característica de nuestra sociedad la impunidad y la Biblia dice no es un antojo mío que por cuanto el libro de Eclesiastes dice que por cuanto los hijos de los hombres no recibieron inmediatamente y me gusta ese término inmediatamente el castigo que merecen sus pecados la gente comenzó a pecar deliberadamente y eso es lo que nos pasa y nos cuesta caminar en la fe porque nos hemos acostumbrado a vivir carnalmente y según Romanos 8.8 eso significa sin agradar a Dios podemos ir a los cultos podemos ir a las misas pero la gente no le está agradando a Dios muchas veces disfrazamos la desobediencia al vivir en la carne por la falta de perdón la disfrazamos con excusas como las que le nombré no puedo no logro no siento la rebeldía el incumplimiento a las órdenes la indisciplina como le dijo una vez Samuel en la primera carta primer libro de Samuel capítulo 15 le dijo a Saúl se complace se agrada a Dios tanto de los holocaustos de las víctimas se refiere al ritual religioso como en que se le obedezca a su palabra de nada no te sirve traer tus ofrendas tus diezmos tus primicias tu pacto lo que sea que crees que traes que pueda tener un valor de cosas temporales las que permanecen para siempre son las que proceden de tu corazón lo que hace tu corazón en fe hace que ese dinero sea poco aún no sea mucho no sé que es lo que es mucho o poco para alguien sea olor grato para Dios a Dios no le vamos a impresionar con la suma de dinero no es nada no va a haber memoria de eso excepto para juzgar a aquellos avaros las colillas y el moho el hollín atestiguarán sobre los avaros y le decía ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es más que la grosura de la carne dice la palabra del Señor en el primer libro del profeta Samuel hermanos cuando hago mención aquí de la obediencia una vez más quiero que entiendan que la justificación de la de la de la desobediencia solamente va a perpetuar tu error el ponerle peros cuando vos le pones pero a algo que vos ya sabes que el Señor te dijo te dijo no hagas y lo seguís haciendo pero no puedo mentirar mentira mentira todo lo puedo en Cristo que me fortalece Pablo fue protegido a muerte encarcelado le hicieron pasar todo tipo de necesidad y todo tipo de castigo y pudo quiere decir que también vos podés porque el mismo espíritu con el cual Pablo y todos los creyentes han sido sellados es el espíritu con el cual Dios sigue sellando aquellos que dicen creo que Jesús murió por mis pecados y que resucitó para imputarme su justicia la presencia de su espíritu en mí entonces no justifiques porque te va a dejar como un bonsai cristiano no vas a crecer lastimosamente los primeros más dañados según la historia del rey Saúl a quien Samuel le exhortaba ahí en esa parte del libro las consecuencias vinieron sobre su casa su hijo o el hijo de su hijo ustedes saben la historia de de se me fue ahora porque quería hablar no tengo mi bosquejo el hijo de Jonathan que David le mandó a llamar por lo menos la música ¿cómo? Mefibosé su nieto el nieto de Saúl era inválido y la invalidez no tiene nada que ver hermano hay cosas que son para la gloria del Señor ¿por qué este está ciego de nacimiento? ¿pecó él o pecaron sus padres? Jesús dijo esto es para la gloria de Dios pero la invalidez de Mefibosé era la invalidez de una familia que huía por la desobediencia de un padre nuestra desobediencia esto no te tiene que hacer sentir así temeroso de las consecuencias si tenés el Espíritu Santo te tiene que sentir motivado en la responsabilidad porque después David que era un hombre conforme al corazón de Dios metió la pata y hasta pudiéramos decir humanamente hablando más horriblemente que Saúl pero él no justificó mañeó todo lo que quiera le desnudó la palabra que es la presencia de Natán que viene a confrontarlo y se escribe en el Salmo 51 y Salmo hermoso como el 32 de confesiones que hasta ahora el Espíritu Santo utiliza para llamarnos a la confesión y cuando David muere su hijo ustedes saben la historia el rey Salomón comete pecado pero sin embargo Dios trae su juicio sobre Salomón le dice porque tuvo tantas mujeres y comenzó a hacer templos para los dioses de aquellas mujeres porque se enlazó su corazón por las cosas terrenales más que por Dios y Dios le dice por tu causa Salomón un hombre sabio como nunca hubo ni habrá más pero vivió en la carne y desobedeció por tu causa Salomón el reino será dividido y se divide el reino del norte y del sur Israel y Judá pero no lo haré en tus días por amor a mi siervo David tener una fe genuina bendice nuestras generaciones bendeciré hasta mil generaciones no tiene que tener como Arani hermanos yo hice muchos errores si yo me comienzo a mover en mi carne y según lo terrenal yo ya comenzaba a pensar que le va a pasar a mi hija que vicio va a agarrar porque fui un hombre tan vicioso tan desordenado tan horrendo horrendo con todas las letras y estoy siendo elegante en la forma de referirme de mi vida pasada sin Cristo pero yo me agarro de su perdón su sangre es suficiente por eso estoy parado aquí hablo con mi vida también con humildad porque no me jacto hermanos pero con mi vida que esté sano que tenga la familia que tenga que tengo digo bien hoy hablo de que en verdad la sangre de Cristo tiene poder para redimirnos de la esclavitud y tenemos que vivir sabiendo el legado que le vamos a dar siendo árboles frondosos y que vengan nuestros hijos debajo de nuestra sombra y el ejemplo de vida que le damos se pueda reproducir como dice Éxodo 20 hasta mil generaciones a los que aman y obedecen los preceptos del Señor el que encubre su pecado no prosperará dice el Señor más el que los confiesa y se aparta Proverbios 28.13 ese es el que ha alcanzado misericordia primera vez Juan 1.9 dice si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar primer evento y entra una fe genuina la semilla se plantó perdonar nuestros pecados naciste o no naciste varón mujer de Dios está o no perdonado y ahí comienza un proceso y limpiarnos de toda maldad tenemos que crecer no podemos vivir como la gente que no tiene Dios atrapados en la mezquindad atrapados en el temor atrapados en el rencor suficiente ya es con que se te haya hecho daño para que estés atrapado otra vez en ese daño suéltalo y no le hagas fácil el trabajo al acusador si fuiste vos la fuente del daño agárrate de Cristo que te vista de su perdón el único pecado imperdonable es rechazar ese perdón el Espíritu Santo no puede venir a convencerte de todo esto que te estoy hablando el agradar a Dios viene por medio de las pruebas si alguien te dijo que cuando te acercabas a Cristo cuando venías al cristianismo todo iba a ser color de rosa créeme que te mintió no entiende que este reino que nosotros profesamos no es de este mundo y no entiende que nuestro primer adversario es nuestra carne nos despertamos y dormimos con nuestro adversario y si no le sujetas como dice Proverbio 32 como a un mulo como a un caballo se le sujeta con frenos con cabestro no te va a obedecer y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios y si hay algo hermanos que en la vida genera más insatisfacción ni si te metes toda la droga que existe en la vena ni si te traen todas las mujeres del mundo si hay algo que más deja insatisfecho al ser humano es no estar en paz con Dios entonces Santiago decía hermanos comenzó la persecución y Israel vino la palabra profética de de Jesucristo la dispersión y dice hermanos Santiago cuando arranca tengan por sumo gozo fíjate estamos hablando persecución muerte cuando se encuentren en diversas pruebas gozo para estar en la prueba porque la prueba va a generar según ese contexto paciencia ¿recuerdan? para poder enhebrar y la paciencia que hace de nosotros cuando dije es uno de los atributos que más hacen falta que más escasean la paciencia la paciencia que hace genera según Santiago capítulo 1 perfección por eso vemos tanta gente que alega su propia sabiduría hermanos con todo el respeto que se merece una nación con todo el respeto que se merece un pueblo y los cristianos que moran ahí ustedes van a saber a quién me refiero un presidente que más o menos palabras más palabras menos discúlpenme si no digo específicamente como dijo pero dijo en otras palabras vamos a tener un bien social real cuando dejemos de ser todos y todas y seamos todes y a nadie le importe más el tema del sexo parece que es un chiste hermano parece que no puede no puede salir eso de la boca de un hombre grande ya con canas con hijos dirigente de todo un pueblo de una nación tan hermosa tan rica con gente tan talentosa ¿entienden el tiempo que estamos viviendo? ¿entienden el tiempo que viene? entonces si estás entendiendo ordenarle a tu corazón y el gozo porque vas a ser un bonsai que va a venir y esta circunstancia ¡pum! va a patear nomás no vas a ser como esos robles que ni cien hombres pueden derribar y nosotros tenemos que ser como árboles plantados junto a las corrientes de agua no dice pico eso nuestro padre de nosotros cabales el otro término perfectos y cabales ¿saben que quiere decir eso? recto completo acabado íntegro que piropo hermanos una mujer íntegra un hombre recto gente cabal hermanos ¿saben cómo somos? de tanta torpeza vuelvo a decir yo no estoy buscando ofender pero de tanta torpeza que estamos hablando sintiendo ejecutando es tanto pecado que nos vuelve tontos somos como los drogadictos hermanos yo sé lo que estoy hablando yo fui drogadicto vivís embotado no entendés la realidad vuelve a una persona que le amaste que tenés registro ya no se llama ni que es la emoción del amor porque todo ya está supeditado a la sustancia le puedes ver a tu mamá llorando y no tenés la capacidad de entristecerte con ella o por ella naciones dicen vamos a usar los impuestos para matar a la futura población de nuestro país en el vientre de sus madres ¿ustedes entienden el tiempo que estamos viviendo? ordenale a tu corazón que se goce porque te vas a amargar si no entendés lo que te está tocando vivir muchos quisieron ver este tiempo y la soberanía de Dios permitió que fuésemos voy yo no es excusa o mejor dicho no es obstáculo para el pecado que seas pobre que seas que no tengas hijo que hayas sido una prostituta que hayas tenido argumento que hayas sido cinco veces divorciada y con el que vivís ni siquiera tu esposo o que estés endemoniada como son María Magdalena la mujer samaritana María que dijo ¿cómo va a ser si yo no tengo un hombre argumentado adelante de Ángel Raal la ramera Ana que era estéril la viuda de Zarepta que vio a su hijo resucitado siendo pobre sin recursos no es excusa que no sepas hablar no es obstáculo que hayas sido abusado no sé no es obstáculo para tu fe que hayas tenido miedo quien no lo estuvo que seas viejo que hayas sido una persona mentirosa un adúltero un desamorado que lo hayas perdido todo tampoco es un obstáculo que busques tu propia justicia o venganza no es obstáculo que hayas abandonado tu llamado ¿te acuerdan? Juan Marco que hayas sido un ladrón no es un obstáculo no es un obstáculo que hayas sido enfermo ni siquiera es un obstáculo que estés enfermo hasta la muerte como fue el caso de Lázaro la enfermedad de Timoteo el robo asqueroso de Saqueo la venganza de Juan y Jacobo que pidieron juego del cielo Job que perdió todo hasta su salud sus hijos Jonás que era un desamorado no quería el perdón de Nínive David que fue un hombre adúltero y que mandó matar al esposo de aquella mujer con la cual se acortó Jacobo un mentiroso Abraham viejo que deón temeroso Josué abusado por sus hermanos Moisés que era tartamudo todos estos están en la lista de la fe como suelen decir los predicadores la galería de fe de Hebreos 11 Hebreos 11 dice el versículo 1 dice es la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que aún no se ve por eso es como viendo al invisible no le ves pero caminas como si fuese que le estás viendo pero el segundo versículo ¿quién sabe en memoria el segundo versículo? por ella por esa fe que es la certeza de lo que uno espera es una convicción hacia donde uno se está yendo tuvieron que cosa buen testimonio esta gente no se quedó mentirosa esta gente no se quedó ladrona tuvieron buen testimonio decirle que está a tu lado vamos a ver tu testimonio el Señor quiere que seas como un árbol frondoso díganse nada no me ha sido aburrido ya estamos terminando las nueve solemos terminar en un minuto pero les tengo que decir esto ustedes van a ir a ver les doy una tarea van a ir a abrir Hebreos 11 capaz que les leo por favor pasen a la alabanza voy a decir lo que fortalece tu fe tu fe fortalece que sepas sufrir no vaya a ser miedoso hay sacrificio y el sacrificio es específico no todos sufrieron lo mismo no todos van a tener el privilegio de ser decapitados verás que parecen medio locos no te estoy deseando la muerte hay un número de gente registrada en la Biblia que va a tener ese privilegio de sufrir sufrida por el Señor grande es tu galardón no vaya a tener miedo al sufrimiento en el mundo tendréis y cual pico lo que es el problema hermano que te dejó que ya no te saluda más no son tu Dios las cosas que no son eternas pero nosotros que estamos plantados en el eterno si tenemos que vivir conforme a ese poder ni la muerte va a triunfar sobre tu caminar de fe y lo que estás caminando ahora va a ser de la forma que te vas a encontrar vestido en el día del Señor lo que va a alimentar tu fe es creer que el Señor está pronto si vos no crees en el rapto hermano no vas a crecer en la fe si vos no crees que el Señor está pronto por lo menos en este tiempo muchos fueron estimulados en la fe porque parecía que estaban prontos a partir se pusieron a cuenta se pusieron sensibles el versículo era una delicia era un marján un manjar era profunda la palabra de Dios no leían como antes tenés que ser consciente que cada vez que cumplís un año no estás cumpliendo un año tenés un año menos o un año más cerca de que te presentes delante del Señor vamos a ser realistas eso te va a hacer crecer tu fe querés hacer crecer tu fe trabajá para el Señor si trabajás para vos no vas a crecer nunca no vayas a pretender que vas a crecer en la fe si no sos generoso no te digo ni tu dinero tu tiempo tu talento tus palabras querés crecer en la fe sé obediente obediencia general y obediencia especial ¿a qué me refiero? hay una obediencia general Dios dice moralidad ¿saben por qué yo me casé con mi esposa? por una voluntad general moral de Dios mi mujer ya tenía una hija mía me casé hoy la amo más y puedo decir pero con toda autoridad el amor se decide no veo mi vida sin esa mujer en ese contexto cuando comenzaba yo a unir mi vida con ella no había nada de amor era todo egoísmo era todo cosas terrenales que no voy a poder presentar delante de Dios pero por la voluntad de Dios y la obediencia a su palabra hoy es mi compañera de ministerio no me imaginaba lo que se venía solamente obedecí en lo básico en lo práctico y Dios me bendijo y después está la obediencia especial él me dijo que iba a hablar no me animaba hermano a decirle a nadie ni siquiera Luzma le decía porque era muy tímido y toda esa historia que parece que lo repetimos todo pero yo sé lo que estoy hablando me daba todo flojera antes de subirme al púlpito hermano eso le cuento a usted de tan nervioso que me ponía pero él me dijo que iba a hablar y obedecí ¿querés hacer crecer tu fe? desapegate de lo material sé que es un discurso muy gastado ¿cómo te vas a dar básicamente cuenta? ¿dónde estás enviando tu tus recursos tus esfuerzos? te vas a dar cuenta si no te acordás del pobre hermanos hay falencia en tu fe no puede ser que diga no puede ser que diga tu Dios que te da vida eterna el que da al pobre a Dios presta y vos no te estés acordando del pobre hay fallas en tu fe no es que le vas a solucionar a medio mundo sus problemas te tenés que reproducir llega un momento de un gozo de la conversión pero después caminamos en la fe después ya estamos en el club de los santos ya no tenemos amigos mundanos la gente borracha hermanos tenemos que reproducirnos si no vamos a estar acá todos con olor a no sé a qué viene el gozo cuando traemos a otros a los pies de Cristo y cuando vemos que Dios nos está usando eso hace crecer nuestra fe ¿de dónde piensan que ese contexto es? porque estoy hablando Hebreo 11 Sara siendo estéril viendo su vejez y todo eso Dios el hijo que Dios dijo que tenías que dar ustedes ustedes tienen que ser herramientas de salvación la Biblia lo dice no más que vencedores y principalmente en medio de tu casa las pruebas vengan pruebas no es así hay pruebas específicas no todos vamos a tener la misma prueba no es para todos igual no funcionan todos la misma forma de prueba para algunos es de estropiezo y para otros es catapulta para lanzarlo a una nueva etapa en su caminar de fe somos individuos somos únicos no te compares con nadie pero va a venir prueba bendecir bendecir a los demás bendecir al que te maldice adorar a Dios no vaya a creer que va a ser tu fe creciente si no cantas a Dios con el entendimiento y con el corazón hay momentos hermanos que son tan gloriosos ahí en mi secreto yo cierro las puertas algunas veces aún en el baño hermanos canto comienzo a hablar en lengua ahí hermanos no se imaginen nada loco así era pero ahí yo estoy como vamos a estar delante de Dios desnudo y le canto en mi teléfono hay la música o donde quiera que me agarra alguna vez no puedo dormir estoy en la madrugada y me voy si no aborras al Señor no vas a crecer en la fe y lo que somos en el secreto Dios es un gran público tenés que testificar si no hablas de donde Jesús te rescató no vas a crecer en la fe Pablo dijo él era un homicida un fornicario aunque estuvo en la muerte de Esteban y si lo era pero en su vida si vamos a decir ante Cristo él era irreprensible ante la ley él dijo el peor de los pecadores todos no estamos acá diciendo quien para demás malo vamos a traer el currículum de maldad de la gente no todos cuando somos salvos entendemos que somos raja la ramera le vi el publicano entendemos hermano aunque tal vez no desarrollamos todo la maldad entendemos que tenemos el potencial y que Dios en su misericordia y que Dios en su misericordia nos guardó hay que testificar querés crecer en la fe decíla que está a tu lado querés crecer en la fe habla nada de Jesús decíle decíle por favor antes de irme ya nos estamos yendo dos puntos más no temer no temer si querés que crezca tu fe no temer como puedo hacer para no temer anhelar tu galardón la fe es como una película no quiero sonar irreverente acepten a la película como lo que no hacemos películas para fornicar películas para robar no hacemos la película para engañar no hacemos la película bueno los serristas por ejemplo no hacemos la película que algún día se roba salir campeón la libertad no hacemos la película no hacemos la película como te hace la película que vas a estar delante de él del único que te amó desde antes que estés en el vientre de tu madre acepten a la película hacia ahí que te estás yendo estas cuestiones que yo nombré son cosas pasajeras que no se van a poder retener pero vos te vas a lo más real a lo que es tuyo eso disipa todo temor porque si estás en un espíritu de temor no estás en lo que Dios te dio poder como continúa como continúa diciendo amor y dominio propio el último punto culto esto por ejemplo hace crecer tu fe una de las cosas que más hacen crecer nuestra fe ¿saben cuál es? las oraciones respondidas algunas son sobre la obra en este tiempo de tanto fallecimiento me está tocando ver gente que ahí parece una locura hermanos pero ahí cuando está a punto de partir se confiesan pecadores y recurren a la única esperanza que tienen porque saben que se le está cerrando el ojito aquí donde nada se puede retener y comienzan a ver al invisible y viene la convicción del pecado y de la justicia que es en Jesús y lo confiesan y después aunque parte el ser amado hay un llanto pero es de gozo si hay algo que hace crecer nuestra fe es el culto de la fe esto que estamos haciendo estamos hablando de la palabra tu espíritu está siendo alimentado tu alma está siendo edificada tu ser está siendo llamado a obedecer